Qué pinta tiene mi asado, le voy a quitar una foto y voy a subir a mi estado Ah, pero mis socios eso van a ver y van a querer venir a piratear de mí Ni ahí Ah, pero mi corador va a ver mi estado, encima yo le debo plata a él Ni ahí, le voy a bloquear nomás ¿Para cuándo la vida? De allí como el de los 200 años